Ahora comienza Noticias Univision, Costa Central. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Diego Santiago. Gracias por sintonizar Noticias Univision, Costa Central, hoy lunes 1 de agosto del 2011. Si usted vive o planea visitar la ciudad de Lompoc durante este octavo mes del año, tenga mucha precaución de no quebrantar las leyes en ninguna manera. Caltrans acaba de anunciar los horarios del mantenimiento que le darán a la autopista 101 en Goleta, empezando temprano el día de mañana. El festival fue todo un éxito, repleto de diversiones y aunque también hubo un propósito educacional, ya que el Concilio de las Artes y el Departamento de Parques y Recreaciones se unieron para darle una oportunidad a los estudiantes locales a exhibir sus obras de arte en esas instalaciones a mis espaldas y posteriormente en las calles de la ciudad de Santa María. Qué bueno que continúa con nosotros. En Estados Unidos, la bolsa todavía sigue arrastrando los efectos del enfrentamiento entre republicanos y demócratas por elevar el techo de la deuda. Algunos analistas creen que incluso es posible una segunda recesión. A Diana Hauser nos amplía. Y bueno, Fidel Emesotto tiene el día libre, pero eso no significa que no hay deportes. Nos vamos directamente a las acciones. Pero la América no se rindió y en el primer tiempo con este gran pase del Chucho Benítez, Matías Buoso le da el empate a la América. Un a uno. Quedaron así América y Toluca y los dos, ambos con cuatro puntos en la tabla general. Como dice uno de los productores, hay que serle fiel a su esposa, si no mire lo que le va a pasar como a Tiger Woods. Pero bueno, gracias Fidel. Ahora pasamos con Cindy Reina, la ciudad de Santa Bárbara, que nos va a contar sobre un deporte extremo que viene desde Brasil en el que es mitad fútbol, mitad voleibol. Vamos contigo, Cindy. Gracias, Diego. Gracias, Fernando, por la información. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero no le cambia que al volver, le iremos de la controversial batalla sobre el origen de las pupusas, un tradicional platillo que aún se debate si son de El Salvador o de Honduras. El concepto de las personas de los bomberos es de rudeza, que son machos, que son fuertes, y aunque eso tiene cierto tipo de realidad, esta campaña ha demostrado otro color de estos hombres, ya que estas camisetas han tenido un éxito rotundo, se vendieron totalmente y ahora han recaudado dinero para la Sociedad Americana del Cáncer del Seno. Autoridades de Santa Bárbara se encuentran investigando la causa de un accidente fatal ocurrido la noche de ayer en la ciudad de Goleta. Se dice que es mejor dar que recibir y esta vez el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Santa Bárbara le brindará la oportunidad de ayudar a niños de esta área con la campaña Toys for Tots o juguetes para los pequeños en español. El trabajo de un bombero no tiene un horario común, ellos no se levantan temprano en la mañana y entran a las 9 y salen a las 5 de la tarde, ellos no tienen la oportunidad de cenar con sus familias, ni siquiera tienen la oportunidad de dormir en sus casas. Pero estas instalaciones, estas se convierten como en su segunda casa, ya que estos bomberos tienen turnos de mínimo 24 horas consecutivas. Hoy tenemos la gran oportunidad de ver en detalle cómo desempeñan su labor estos hombres y mujeres. Acompáñenme. Adentro de la estación de bomberos número 1 de la Ciudad de Santa María, esta es una noche como otras. Los bomberos cenan, platican y conviven entre sí, pero siempre con la atención a esa alarma que podría sonar en cualquier momento. No estamos ni siquiera 15 minutos en la estación cuando la primera llamada de auxilio se escucha. Vamos. ¿Vamos? ¿Estás listo? ¿Vamos, baby? Vamos. 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 Los bomberos se preparan, la sirena se enciende y arribamos a la emergencia. Se trata de una madre a punto de dar a luz en un motel de la ciudad. Los bomberos no saben los detalles y se preparan para lo peor. Afortunadamente, la mujer todavía está en el proceso de dar a luz y es trasladada a un hospital. Para los bomberos, eso es uno de los raros casos donde la emergencia es provocada por un suceso positivo. La paciente está a salvo y los bomberos regresan a su segunda casa. Ser un bombero es como estar en una familia. Como convives con estas personas tantas horas del día, todos trabajamos y vivimos juntos y somos muy cercanos. Conocemos a nuestras familias, pasatiempos y hasta nos vemos fuera del trabajo. Y eso es lo que ayuda a nuestra unidad. Nos entendemos como si fuéramos una familia y eso es vital para nuestras vidas diarias. Estos periódicos colgados en los pasillos de la estación de bomberos relatan la última muerte de uno de estos héroes durante su labor. Es un recordatorio de los riesgos que estos profesionales encaran cada día al ponerse el uniforme. Ya pasa de la medianoche y el turno para estos individuos apenas comienza. Es la una de la mañana y los bomberos van hacia una llamada de emergencia en una área rural. Con toda la tecnología disponible, estos hombres navegan prácticamente con un mapa común y corriente. Esta vez, una menor de edad totalmente intoxicada, casi inconsciente y en un mal estado. Con ayuda de los paramédicos, es trasladada a un hospital y los bomberos se regresan a su estación sin saber más de la condición de la joven. Mientras el bombero y el ingeniero tratan de descansar, el capitán tiene que completar el reporte de cada caso antes de que su turno termine. Ya finalizado, el capitán también podrá ir a su recámara. Son casi las 6 de la mañana y los bomberos tuvieron unas 4 horas de descanso que suele ser raro. Pero el deber no se hace esperar y otra llamada de auxilio es recibida junto con la salida del sol. Es otra llamada de auxilio donde la víctima sufrió un desmayo. Es trasladada a un hospital donde se espera recuperarse. Con esto, los bomberos regresan agotados pero ansiosos a la estación ya que posiblemente esta va a ser la última llamada de auxilio de este turno. Cuando uno escucha la palabra bombero, la mayoría lo relaciona con fuego o incendios. Pero la realidad es que ser bombero es mucho más que eso. Es más, de las casi 9 mil llamadas de emergencia que el Departamento de Bomberos de Santa María recibe al año, solamente el 7% está relacionado con algún tipo de incendio. La noche ha terminado, el sol ha salido y el turno de 24 horas consecutivas en estas instalaciones para el grupo de bomberos ha concluido. Ellos tendrán un día de descanso pero regresarán al siguiente día para repetir el proceso. Hoy fue un buen turno. En cualquier turno que puedas regresar a casa, es un buen turno. Definitivamente tuvimos muchas llamadas. Cada vez que estás en la estación por 24 horas, constantemente piensas en lo que puede suceder. Porque sabes que va a haber llamadas de auxilio, entonces cuando duermes, lo haces ligeramente y escuchas todos los ruidos porque anticipas despertar de inmediato para atender la próxima llamada. El grupo que acaba de llegar, su equipo ya está listo para su labor de este día. El siguiente grupo de bomberos llega con la mentalidad, valentía y sobre todo la energía para su próximo turno en donde tendrán que estar 24 horas en alerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!